si eres mujer y tienes las tapas así por el desgaste que lo estás ocasionando de traerlas todos los días para arriba y para abajo pues aquí te voy a enseñar la manera más fácil de cómo cambiar unas tapas ok así que acompáñame y ojo esto es muy frecuente en las mujeres en todas eh no nomás en una yo tengo una en la casa y también se gasta los tacones así que para esto vamos a ocupar unas tenazas para empezar a remover lo que es esto miren ven vamos a remover esto y queda como un tipo clavo ahí lo ven lo están viendo bueno con las tenazas vamos a agarrar lo que viene siendo es que el clavo y lo vamos a sacar poco a poco ahí está recuerden que estas tapas vienen de diferentes maneras hay unos que son pernos delgados hay unos que son pernos gruesos ok les enseño por lo regular siempre las compañías siempre les ponen tapas de plástico y nosotros le vamos a poner unas de ule como lo están viendo aquí y ese es el perno grueso que les estoy diciendo y como les digo esto es muy frecuente en todas las mujeres no nomás unas hay veces que cuando tú compras unos zapatos ya te vienen con unas tapas extras de plástico digo porque las compañías ya son muy generosas en vez en cuando y te ponen un par extra pero aquí cuando viene la reparación de calzado nosotros le ponemos unas tapas que son de ule así que aquí ya puse el zapato lo que viene siendo en el pie de fierro y le vamos a instalar la nueva tapa aquí se mete en el mismo agujerito y se martilla para que la tapa quede otra vez bien ahora bien la tapa la tenemos que lijar un poquito porque sobra bastante ok aquí nomás le estoy enseñando como vamos a hacer las tapas ok si eres principiante y quieres aprender bien con tape con un pedazo de tape pues obviamente lo voy a poner aquí alrededor digo para la hora de pulir la tapa no dañar lo que viene siendo el charol ok hay algunas veces que también las mujeres tienen a dañar el charol y cuando se daña el charol no hay nada en el mundo que podamos hacer a menos de que cambiemos toda la pieza ok porque les explico esto porque esto sucede en todas las mujeres y ya que le pusimos tape vamos a pasar a pulirlo un poquitito ok y aquí vamos a empezar a pulirlo poco a poquito hasta lograr lo que queremos cortar bien la tapa exactamente donde tiene que ir ok ahora bien una vez que ya terminamos de pulir las tapas pues removemos el tape y ves como no se daña el tacón ok si la cliente ya daña el tacón pues ya no podemos hacer absolutamente nada ahora una vez vamos a una vez terminada la tapa vamos a poner lo que se llama nuestro tenery que esto nos ayuda a limpiar el calzado que es de charol y con una garra o un trapo limpio empezamos a limpiar lo que es nuestro zapato hasta dar ese brillo que necesita el charol ok por dentro y por fuera ok una vez que logres hacer eso pues obviamente te va a quedar el charol bien brillosito y así es como nos queda nuestro zapato terminadito con unas tapas mujeres nunca tiren sus zapatos porque les falta una tapa llévenlo a la una reparadora de calzado que esté más cercana a ustedes ok hay veces que ya te acabo de mostrar pero hay veces que se dañan de plano las tapas y tenemos que hacer otro proceso no nomás es este este es el más sencillo le quita y pone y pulimos ok es el más sencillo pero hay otro que de plano tenemos que cortar el tacón sacar el tubito para volver a meter lo que viene siendo la tapa nueva quieres que te muestre ese proceso déjame en los comentarios si quieres que te muestre así que recuerden amigos y amigas que no cualquier harina hace hot cakes y quieres que te traiga tips así miren son los 12 nomás que el otro también no le quito la tapa déjame en los comentarios ok recuerden otra vez que no cualquier harina hace hot cakes aquí hacemos las cosas bien hechas o mejor no hacemos ni madres hasta luego